Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Para ti es Vibra en las Mañanas, el show de la radio para entender lo que a todos nos pasa. Pía Podcast, en tus oídos. Pía Podcast, en tus oídos. Pía Podcast, en tus oídos. Lo que han hecho con respecto a cómo funcionan los animales a diferencia de los humanos es que la alerta en los animales dura muy poco. Una cebra siente un ruido de un depredador y entonces se voltea, trata de reaccionar. Si se da cuenta que no es un depredador, inmediatamente se relaja y sigue su día. Nosotros si sentimos que algo nos amenaza, nuestro jefe, nuestra relación amorosa, una relación con un compañero de trabajo, nos ponemos alerta y empezamos a engrandecer esa alerta permanentemente, alimentarla. Y entonces me va a pasar esto y entonces me va a hacer esto y entonces qué desgraciado, qué desgraciada y entonces voy a hacer esto y entonces... Y a empezar a formular mil planes de acción, como si la cebra siguiera rumiando y diciendo, y ahí está el depredador porque yo lo sentí y seguro todavía ahí está y seguro ahí está y no sé qué. Y eso nos desgasta muchísimo y nos hace consumir muchísima energía. Entonces debemos ser como los animales, decir, bueno, ya pasó, tal vez no era una amenaza, dejo de rumiar y así le ahorro muchísima energía a mi cerebro. En tus oídos, vibra en las mañanas. Es miércoles, esta semana va así, ¡tin! Rapidita. A toda. Miércoles, a toda esta semana. Miércoles de muy buena vibra. Y hoy, miércoles, vamos a hablar de algo que me parece interesante. Hoy vamos a suspirar, hoy vamos a dejar el odio, la tristeza a un lado, para que ustedes nos cuenten, incluyendo a Karen, a Nata, Maxito, hoy también tiene que hablar. Y todos los que están conectados con Vibra, queremos saber cómo los han enamorado o las han enamorado. ¡Uy! ¿Cómo? O sea, ¿qué técnica usaron que funcionó en su momento? Independiente del resultado, no sé, independiente de que Nata ya no esté con esa persona, independiente de lo que sea, pues usted dice, yo recuerdo... ¿Cómo? Que me enamoró. Ay, qué triste. Voy a decir algo muy triste. ¿Qué, Nata? Nunca me enamoraron. Yo me enamoraba. Ay, qué tristeza. Como que yo me he obsesionado. Pero te enamorabas. Estoy tratando de pensar. Estoy tratando de decir eso. ¿Qué hacía esa persona por mí o para mí o qué sorpresa se hizo? Pero lo hacía que te enamoraba, Nata. El público hacía. ¿Existir? Triste. Ya, nomás. No, Nata. Es que me obsesionaba. En el escenario. Oh. Nata, ¿qué te haces? Yo no recuerdo nunca que me hayan llevado flores. Pero un momento. Un momento. Un momento. De paseo. Oh, nada. ¿Qué tal si... No, qué tal... ¿Qué tal si... ¿Qué tal si...? Ay, no me hagas... ¿Qué tal si Nata enamora? Es así, dando lástima y pesar. Como, ay, voy a enamorar a aquel. Puede ser. Claro. Sí, puede ser. Puede ser. ¿Cómo le gusta que la hace? Yo también he enamorado y sin llevar flores. Eso no quiere... Las flores no quieren decir nada. Pero, ¿por qué se enamoraron de ti? ¿Por qué crees? No, no sé. No toca... La pregunta no es esa. La pregunta es... Por el chiste. Lo enamoraron a uno. No, pero yo sí sé por qué uno se enamoraría de Nata, de Pollo, de Max. Uno sabe por qué se enamoraron de las personas. Pero de David nos corchó. No, estaba pensando y... No, pues por ese jueguito de te ríes, no te ríes, del bueno, del malo, de divertido, no divertido, te va a secuestrar. O sea, según Max nadie se puede enamorar de mí. Está decepcionada. No, no, no. Oiga, yo no dije eso. Qué triste. Eso dijo Max. Fue carecita la que dijo. Solo... No, al contrario, yo dije que enamoraría, ¿qué les pasa? Mentira, es que David, pero por Dios... Ese no era el punto. El punto era cómo los han enamorado. Sí. A ver, Nata, ¿cómo te enamoraron? Es que no les digo que no. Nadie nunca fue especial conmigo. Bueno, yo creo que a mí me han enamorado con, como con, no sé, como con detalles, pero muy simples, como con cosas así que dan a entender que hay interés por uno y que uno se siente como... Pero queremos ejemplos, Karencita. No, 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 yo, yo, yo. No sé, por ejemplo, la primera vez... A ver, dale, Max. A mí me enamoran con las palabras correctas, por ejemplo. Eso les sirve a ver. Pero que son las palabras correctas, qué ambiguo. No es que quieren ejemplos claros. A mí me pasó una vez, por ejemplo, yo nunca... O sea, a mí como que yo ni compro ropa, ni me he comprado ropa, pues, obvio, ni nada. Es como que nunca me antojo de nada así en particular. Y me acuerdo que cuando yo estaba saliendo con Pacho, estábamos como en un mercadito ahí, y yo vi una camiseta y dije, ay, tan bonita esa camiseta. Y al rato, a los dos días, él llegó con esa camiseta. Y para mí fue como, wow. Sí, es interesada. Qué lindo. No, para mí fue como, uy, se fijó en algo que me gustaba. Qué susto que uno ande con carencita y se fije en un huevo de Fabergé o en una esmeralda gigante en la vida. Cada mañana tu corazón no late. Vibra. La pregunta es sencilla. ¿Cómo lo han o la han enamorado a usted? No como Nata, que dice que a ella no la enamoraron, que ella se enamoró. No. Sí. ¿Qué hicieron que usted dijo no? Sí, hay hombres que son muy especiales, son detallistas o son muy respetuosos. Pero Nata, volvemos a tu... A la pregunta que te estamos haciendo desde hace rato. No, yo no. O sea, ¿qué hicieron? Que tú dijiste, me mató, me enamoré. ¿Qué hicieron? La verdad, yo me enamoraba como que el que menos me decía que sí. Ay, no, Nata no ha respondido la pregunta. Es en serio, es que... No, no. No puedo recordar. Hacemos muchos detalles, no. Diferente a Nata, que vaya al grano y nos diga... Exacto. ...qué detalle hicieron, que dijeron, me enamoró. Hay hombres que son muy especiales, qué lindo. Pero, ¿qué hicieron? Algo, se sacó un moco, se lo comió y eso te pareció matador. Que a mí no me ha pasado, pero sé que amigas han tenido mios muy bellos, han sido muy especiales. Tuviste que haber caído de alguna forma en los brazos de él por algo que hizo. No, es más grosero y odioso sea. Eso fue. Entonces, ¿te enamoró la grosería? No. ¿Listo? Gracias por participar, Nata. No, no. Y ustedes en nuestro WhatsApp, 316-645-1729. ¡Gracias! ¿Cómo la enamoraron? Estás escuchando Vibra en las Mañanas. Karencita nos va a hablar de los niños ricos. Es que resulta que... Uy, este tema nos va a poner tan triste. Vos, si le ha publicado cosas que si ustedes tienen, tenían, eran ricos de niños. Uy. Ah, rico. A ver. Era promedio. Sí, yo tampoco. Niña, no. ¿Ibas a un buen restaurante al menos una vez por semana? No. Pues, no. Una vez por semana. Mira, McDonald's era como una vez cada año y rogando. Pero depende del restaurante. Mi papá se esforzaba para llevarme al Ejecutivo los domingos. Bueno, sí, ese era el buen restaurante. Qué tierno. Sí, sí. Pero una vez por semana, Max. No, pero Riquillo es restaurante fifí. Puede que Pati. Ah, caro dijo restaurante. No, pero yo digo nada que más que fifí es por los precios. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo era niño había, bueno, aún sigue siendo, pero había un asadero de pollos que era costoso en comparación con el de los barrios. Sí. Y pues ir allá todos los días, no, pero sí. No, que uno dice pollo barato y había sitios de pollo carísimos, ¿no? Exactamente. Lugares de pollo que uno decía fue pucha. Pero a comer pollo, pagar caro para comer pollo. Sí, pero días, ¿tienes razón pollo? Claro, es que era rico, era un pollo rico. Pues sigue siendo rico. Él es pollo, sí, sí, valga la redundancia. Sí, es un pollo diferente. Exacto. Bueno, esa es una de las citaciones. La otra es que usabas ropa o accesorios de marca. Solo tuve unos tenis vans que costaban como en esa época, como unos doscientos cincuenta y eso era carísimo en esa época. Yo nunca he usado ropa de marca a menos de que me la regalen. Por ejemplo, no sé, mi papá o mi esposo de vez en cuando me regalan unos tenis así en ahí o algo y yo todo, uy, guau. Pero de resto, nunca he comprado ropa de marca, no sé por qué, o sea, ni camisetas de marca, ni... No, como tan de marca, tan de marca, no. No, tan de marca, no. O sea, yo ni de medio marca. Sí, sí, esa del caballo en la tetilla gigante, así ese caballo. No, es que no sé, yo sí entiendo que la marca en cierto sentido, por ejemplo, los tenis puede ser calidad. Pero hay una cantidad de cosas de calidad que por no tener ahí el sellito valen mucho menos, es impresionante. Pero también, Karencita, bueno, la del caballo no estoy de acuerdo, pero por ejemplo, si hay cosas que uno dice valió la pena el precio por la calidad. Sí, yo tengo unas chanclas Puma desde hace 16 años. ¿Unos qué? Los Puma son de hace 16 años. Yo les voy a mostrar la foto, unas chanclas, y no me las cambio porque son tan cómodas, están ya, o sea, ya, un chanclito. ¿Tienen unos forches del colegio? ¿Están ahí enteros? Sí, sí. Uy, sí, eso sí es cierto. ¿Y qué marcas eran? ¿Qué son forches? ¿Qué son forches? ¿Lata sabe qué son los forches? Yo pensé que forchera la marca. No, son esos zapatos como de cuerito peludo que tiene una suela como de goma entera. ¿Peludo? ¿Celudo? ¿Celudo? ¿Cómo es para taxis? ¿Qué es contextualizado? ¿Qué es eso? Nadie entendió con nada. ¿Los pelos? ¿Los de jugar pelos? ¿Los de jugar pelos? Las caseles dicen, ah, bolos, son zapaticos. Ah, yo lo entendí que es jugar pelos. Y yo, Max, tiene unos zapatos para jugar bolos todos los días. Al aire, de las mañanas. ¿Qué la enamoró? ¿O qué lo enamoró? ¿Cómo lo enamoraron? Le falta un ingrediente a este programa, porque tenemos muchos temas hoy. Y, por ejemplo, Poyito, vamos a hablar de datos que harán que te quieras enamorar. O vamos a hablar de síntomas infalibles de que estás enamorado. Pero me parece que esto no tiene sentido si no ponemos canciones de amor. O sea, ¿no creen que si estamos hablando del amor, cada uno debería hablar de canciones de amor? Y deberíamos poner muchas canciones de amor. ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! Yo tengo una. Yo tengo una que en algún momento de la vida dediqué. Y me pareció muy bonita. ¿Sí? O sea, podemos ir sacando el listado, carecita, durante la mañana. Bueno, tengo dos, tengo dos. Una que se llama Día tras Día, de Andrés Cepeda. ¡Ay, qué belleza, sí! Y otra que se llama Por Pura Curiosidad, de Fonseca. Son dos canciones con las que yo me entregué. Yo voy a pedir y te pienso de Franco de Vita. Y te pienso de Franco de Vita. Y te pienso de Franco de Vita. Pero cada vez que presentemos la canción, toca suspira. Eso. Oiga, el público lo está haciendo súper bien, increíble. Bueno, listo, pollito. Eso era el break, perdón. Listo, ahora sí. Entonces vamos primero con Día tras Día. Sí, pero todavía no digo mi quiz. No, sí, sí, sí. ¿Es una personalidad romántica? Porque además de todos los temas de amor, tenemos un quiz para saber cuál es tu tipo de personalidad romántica. ¿Listo? Muy difícil. ¿Cuál de estas relaciones románticas preferirías ahora mismo? Una llena de amor, o sea, llena de emoción, pero no de seguridad. O sea, montaña rusa y emociones y todo, pero no hay seguridad. O una con mucha seguridad, pero sin espontaneidad, sino que ya... Emoción, emoción. La vida es corta. Emoción, 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 emoción. La montaña rusa es horrible. Ustedes se notan que no han estado en montaña rusa. Es horrible. La seguridad al largo plazo también. Es súper dolorosa la montaña rusa. La seguridad al largo plazo también es horrible. Unos días y otros no. Sí, claro. Es como, lo contratamos en esta empresa. No se preocupe, por toda la vida. Con ser indefinido. Con prestaciones. No quiero estar sufriendo cada ocho días. Uy, qué difícil. La emoción. Aunque dicen, dicen, obviamente las relaciones sanas. ¿Qué es una relación sana, amorosamente? Uy, qué buena pregunta. ¿Y los psicólogos definen una relación sana? ¿Están preparados para saberlo? Yo, por ejemplo, estoy en una relación sana. Sin embargo, estoy de acuerdo con lo de la espontaneidad. Doce años después, ¿qué espontaneidad? Ni que ocho es cuatro. Pero, ¿qué es una relación sana, carecita? Bueno, una relación sana. Según los locos esos que nos han enamorado. ¿Cómo? A ver, les voy a decir en qué consiste una relación sana. Y ustedes me dicen qué prefieren. Una relación sana es una relación predecible. ¿Cierto? Sí. O sea, es una relación predecible. Me siento seguro. ¿Cierto? Absolutamente seguro. Estoy conforme. Esto me parece chévere. Estoy conforme si nos separamos. Porque es predecible. O sea, sabemos que si nos separamos, pues igual nos vamos a volver a ver. O sea, tú viajas, pero estoy segura de que vuelves. Yo viajo, pero estoy segura de que vuelves. Te vas al trabajo, pero estoy segura de que vuelves. ¿Cierto? Tenemos un espacio para la libertad y para evolucionar. Tenemos claros nuestros límites. O sea, sabes qué se puede hacer y qué no en otra relación. Sabes, con mozas, pero estoy segura de que vuelves. Hoy que han necesitado, nos está contando cómo podemos saber si de niños éramos ricos o no tanto. Oye, que no hemos atinado ni una. ¿No? No. Tremendo. No, pues, con esa actitud, no. Te dieron tu propio auto al cumplir los 16. No, no, qué risa, no lo he tenido que apagar. A duras penas. Y tengo 28. Lloré por una bicicleta. Era un auto nuevo y no usado. No, pero yo sí iba a decir que mi papá era súper visionario, o sea, no visionario, pero era muy open mind. Yo me acuerdo que yo, a los 13 años, 12 años, a nadie lo dejaban aprender a manejar. Y me acuerdo que tenía una compañerita que lo dejaron al hermanito tomar curso a los 13 y a ella a los 18. Había mucho machismo, bueno, todavía. ¿Por ser mujer? Eso pasaba mucho pollito. A ninguna compañera mía la dejaban aprender a manejar temprano. Y mi papá siempre decía, usted tiene que aprender a manejar porque uno no sabe cuándo se presenta una emergencia. Y yo tomé cursos de conducción como a los 12, 13 años. Pero eso le dicen a los niños. Yo creo que a las mujeres no tanto, la verdad. Yo confesar algo, a mí algo que me dio en su momento piedra, pero después lo entendí. ¿Qué pasó? Resulta que mi papá, como es de los 14, 15, pues me enseñó a manejar. Yo digamos que a los 18 ya manejaba y cuando cumplí los 18, él me dijo, listo, ahora va a ser el curso de conducción. Y yo, venga, pero me lleva enseñando 5, 6 años de mi vida a manejar. Y me obligó a hacer el curso de conducción. Pero yo sí siento que sí era importante hacer el curso de conducción. Porque cuando aprende empíricamente, creo que se brinca táticos que le sirven para la vida de conductor. Los finales, las distancias, las velocidades, todo. Yo siento que tan empírico, no. Entonces, pues, al principio sí lo madrid, ¿no? Le dije, ¿qué le pasa? Tu casa tenía más de 3 dormitorios. Tu casa tenía más de 5 dormitorios. Tu casa tenía más de 7 dormitorios. No, solo había 2 y yo dormía con mis papás. Ah, sí. Tu casa tenía un trampolín. No. ¡Uy, Max! Minimax tiene un trampolín. ¿Tiene trampolín, cierto, Maxito? Sí, pero yo lo tuve. He trabajado duro para que él pueda brincar ahí y hacer sus... Sí, tanto que he visto a Max, que también lo usa. Me imagino que cuando Minimax está estudiando, ya sé qué hace Max después de que termine el programa. Es que en un año pandémico, en vez de gastar en la sección de jueguitos del centro comercial, pues se ahorraron esas monedas en el trampolín, claro. ¡Uy, qué buena inversión, Max! Claro, lo primero para tener trampolín es tener un espacio para comprar y tener trampolín. Un espacio. Además, sí, porque el apartamento con trampolín puede ser peligroso. Tu familia tenía nana, tenías... No, nunca. ¿Tenías un fideicomiso? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo donde los papás ahorran y te meten plata para cuando tengas 18? ¡Uy! Tus padres hacían donaciones a fundaciones. Yo creo que nuestros papás no tenían plata, pero todos compraban boletas. ¡Ay, qué meta! ¡Qué rifa! O hacían donaciones, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, puede que no tuviera plata, pero la vecina le pedía algo. Sí, don pasé a donaciones. Mamá hacía doble mercado y se lo llevaba... Cada vecina que se había quedado sin trabajo. ¡Qué linda! Claro. ¡Exacto! Tiene su propia fundación. Fundación Vecinitas Unidas. Se llama. Cada mañana tu corazón no late. ¡Vibra! Llega una sección que es para conocer puntos de vista, argumentos y saber quién tiene la razón. Alguien tiene que tener la razón. Entonces, como esta sección puede generar tanta discusión, hay una recomendación súper importante. Escuchen la recomendación, por favor. Las siguientes opiniones pueden tener contenido sensible. Si se despertó bravito, es mejor respirar profundo para seguir escuchando Vibra en las mañanas. Sí, se despertó bravito. Uy, oiga, qué buena recomendación. Ajá, increíble. Se despertó, sobre todo la parte de... Increíble. Bravito. Sí, se despertó bravito. Voy a decir la afirmación. Y ustedes pueden opinar sobre esta afirmación en nuestro WhatsApp 316-645-1729. Si escriben, entonces nuestro productor, el DJ Diego, nos cuenta qué dicen ahí en WhatsApp. Pero también, por supuesto, Max tiene que ponerse la camiseta, carencita, nata y todos para ver qué. Señor productor, ¿me puede poner eco para esta afirmación? Es una afirmación que nos envían. La información dice así. Meditar no sirve pa' ni miércoles. ¡Oiga, que la masa respete! Esa meditar no sirve pa' un culo. No, yo estoy en contra. A mí me parece que tienen beneficios. A mí me ha servido mucho, pero... Pues lo intento. No soy tan juiciosa, pero cuando he meditado, se siente como una calmita, como una felicidad chiquitita en el corazón. Sí. Como más tranquila. Se rían. Sí, es que lo que pasa es que es como uno percibe las cosas y el tener la mente así tranquila le ayuda a uno a muchas cosas. Pero no sirve, por ejemplo, ver, no sé, como... Tengo media hora, voy a ver como esta película. No, no es lo mismo. Es mejor. Pero un capítulo de qué? ¿De qué serie, por ejemplo? No, 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 pero no de policías en acción. Desconectarse. Desconectarse. ¿Cómo qué? Todo tiene conflictos. En cambio, la meditación es tan tranquila, relajada. Si tengo ira, no me sirve mejor ver a Vin Diesel dar patadas que... Depende. Es que yo creo que cada cosa le sirve a una persona. Y lo que sí es que está demostrado científicamente, y eso es totalmente cierto, que modifica los temas de la mente. No, de verdad, el Medical School of Health de Massachusetts sacó un programa que... Bueno, no voy a decir nada, nada. Que abra la memoria, alivia el estrés, alivia la ansiedad, la depresión, la presión sanguínea, aumenta la conciencia personal, No, Nata, pero no, no, Nata, un momento, no lo que has leído, no lo que... Queremos saber qué ha hecho la meditación en ti, no lo que dice Google. ¿Qué ha hecho la meditación en ti? A mí me relaja, me tranquiliza, me calma. ¿Cómo se medita? Sí, sí, a ver. Pues es que yo... A ver, dale, Nata. No, yo no tengo tanta experiencia como un Karim. Yo lo que hago es... ¡Oiga! ¡Oiga! A usted le falta meditar. Esa esencia agresiva, ¿qué le pasa? Sí, le falta como meditar, papito. Me siento en un espacio oscuro donde esté tranquila, me acuesto o me siento... Y te queda dormida. ...como una música tranquila o una meditación guiada y respiro. ¿Quiada? Y respiro y hago caso a lo que me dicen. Pero, Nata, ¿tú has sentido que algo en tu vida ha mejorado con la meditación? Claro, un montón. ¿Qué? Un montón de cosas. El estrés, no me pongo de mal genio tan rápido. Nata, cambiame muchísimo. Nata es la... Nata es la... Es la patrocin... ¿Cómo es que se dice? Es la legitimadora universal de la meditación para la calma y todo. Con todo lo que dice en el programa. Ese es el punto, que la gente cree que la meditación va a cambiar la mente, va a cambiar las personas. Y estoy segura que Nata se siente mejor de lo que se siente antes. Yo me siento mejor. Yo sí lo siento. Sigo siendo una loca, pero no la loca de antes. Claro, uno sigue siendo estresado, voy mejorando. Yo me sigo angustiando. ¿Ustedes no han dicho nada? No, no, nada. ¿Están en contra, pero qué? No, yo no estoy en contra. Simplemente, yo digo que es que... ¿Tienen razones? Max tiene razón, que por ejemplo, yo me relajo mucho más haciendo otras cosas. No necesariamente meditando, pero no... Ojo, pollito, dice un oyente. Buenos días, amigos de Vibras, soy Angie y estoy de acuerdo con la afirmación de Pollito. Eso no sirve para nada. Yo me estresaba aún más meditando. ¿Será que Diego puede leer opiniones a favor? Pero les voy a decir por qué se estresan más. Quiero explicar por qué se estresan más meditando. ¿Por qué? Porque resulta que hay una cantidad de cosas que le hacen de corrientes, que le dicen a uno es que la mente está mal, es que tienes que relajarte, es que lo que dice la mente está mal. Y entonces, por ejemplo, cuando yo hice el curso de meditación que está ahí en Vibra, que intentaba explicar ejercicios, todo el mundo me decía, Karen, ayúdame, no sé cómo poner la mente en blanco, no sé cómo poner la mente en blanco. Está súper mal explicado la meditación, no se trata de poner la mente en blanco. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Están ahí quietos, se silencian, viene un pensamiento. Cada que venga un pensamiento, digan, este pensamiento me disgusta, o este pensamiento me agrada. Y ya, es lo único que tienen que hacer para tomar distancia. Pero, Karita, hay pensamientos que ni le disgustan a uno. Exacto, dices, este pensamiento es neutro, neutro. Me gusta, me disgusta, es neutro. Me gusta, me disgusta, es neutro. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el cerebro te hace pensar que todo lo que tú sientes es así, tal cual. Y nosotros tenemos muy mala percepción de Max, que sabe de los colores, sabe que los colores no son como los vemos, nuestro cerebro los interpreta. Son diferentes para todo el mundo. Las verdades, las verdades, pero estoy pensando en una arepa con mantequilla. ¿Qué es lo que pasa con eso? Medita pensando en una arepa. ¿También está bien? Hoy que estamos hablando de esas cosas que a usted la han enamorado, o lo han enamorado, Karencita nos está acompañando con un interesante quiz. Es que no me han dejado decir mis temas. Un quiz, pero no me han dejado ni decir los síntomas de que estás enamorado. Culpa de Nata y Max. Nada. Los síntomas de que estás enamorado eran lindos. Y no me los van a decir, quedan muy poco de programa. ¡Cosquillitas en la panza! Todo te parece lindo, estás feliz todos los días. Que se expanden por todo el cuerpo, que llegan al cerebro, que de repente no puedes dormir, que entonces lloras por ese amor que no te corresponde, o pasas horas imaginando lo perfecta que sería su vida juntos. Ya despegaba el teléfono. Te sueñaste embarazada. ¿Te sueñaste embarazada de esa persona? Con una casa. ¿Qué? ¿Me he soñado? ¿Nata? ¡No! ¿Qué pasa embarazada de esa persona? ¿Cómo? ¿Qué pasa? No. ¿Me he soñado embarazada de nadie? Yo sí me he soñado embarazada y con calcita. ¿Embarazada de la perra? No, nada. ¿Qué siento? Es como formar una familia. ¡No, nada! ¡No, nada! Vuelvo a mi quiz. Ay, perdón. Yo me he enamorado, pero creo que si me la imagino embarazada de mí, me asusto. No, mentira. ¿De verdad? No me asustes. La imagino embarazadita. Estás escuchando. Con un Davidcito. Estabas decidida a tener sexo. No te cabía literalmente ni la menor duda. Ay, ¿qué más da? Una experiencia más. Además, somos súper liberadas. Ay, ya desde el beso sabías que eso no iba a terminar bien. ¡Cuácala! Madre, esa lengua como a mil. Esa falta de swing. Como que me empujaba. ¿Qué? Como que me atragantaba. Y sin embargo, seguía ahí. Pues sí. Ya me había depilado. Ya estaba mentalmente dispuesta. Ay, eso qué. Todo puede mejorar. Todo puede mejorar. Pero no. Cuando algo empieza mal, siempre empeora. Ay, qué va. Venga pa' acá. Tú sí eres muy deli, ¿no? ¡No! Venga pa' acá. ¡No! Uy, hay todo lo que me hace sentir... ¡Ay, no! ...de sensaciones de éxito. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Qué? ¿Ya? ¿Eso fue todo? Ya, ya. ¿Ya qué? Sí, ya. ¿No lo disfrutaste? ¡Ay, no! ¡Con lo fácil que era quedarme en casa viendo una peli! ¡Qué rico! ¡No, qué horrible! Ahora falta que le cuente a todos en la oficina. ¡Qué oso! ¡Y que diga que la vaca muerta fuiste tú! ¡Ay, no! Pues madre, yo sabía que era un desastre con esas lenguas. Desde el saludo lo supe a mí. ¿Qué me pasó? ¡Qué idiota! ¡No, qué asco! ¡No duró ni tres segundos! ¿Qué vas a hacer hoy? ¡Ay! Nata, tengo una duda. Hay algo que me dejó pensando que me la responde Karen, no Nata. Es que escuchaba en esta miniserie que estábamos viendo. Estaba escuchando que Nata dijo, ahora va a contarles a todo en el trabajo. Pero finalmente, si hubiera salido bien... ¡Tampoco! ¡Tampoco! No, 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 pero yo me voy a devolver antes, porque pues se quejan y que les fue mal. Sí, sí, lo sabía desde el principio porque el beso estuvo maluco, es que no hubo química. Entonces, ¿por qué se entregaron? ¿Por qué se puede mejorar? ¿Por qué? No, Nata, si no... Pues porque ya nos habíamos depilado. Yo no he embalado, ya he embalado, Aileen. Ya toca. Me gusta. Lo compro, sí. No, no, no. Para ti es Vibra en las Mañanas. El show de la radio para entender lo que a todos nos pasa.